Hey, gente bonita en Internet, yo soy Ophelia Pasona, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos a mi canal, donde yo hablo acerca de todo lo que tenga que ver conmigo. Hoy les traigo un nuevo episodio de Tecmex, esta serie que grabé el año pasado en Guadalajara y que estoy guardando aquí por fines de archivo. En el cual tú apareciste en el primer episodio, Matú, no molestes. Este episodio en particular es un episodio sumamente divertido, porque habla del tema del por qué el tequila se llama tequila y vamos a ver agaves y estas cosas que me parecen espectaculares. No sé si ustedes saben, pero yo tengo un agave en casa, un tequilero hueve que conseguí después de haberme ido a Guadalajara, volver a la Ciudad de México y quedarme con ese sentir de que quisiera tener una de estas plantas en casa. Oferia destilando y haciendo su propio tequila. Así comienzan los emporios, pero como sea el episodio en particular tiene dos o tres cosas que no se ven bien en cámara y es que como fuimos a grabar literal a un espacio tequilero, pues estuvimos al sol todo el día. Así que se puede ver como a medida que va pasando la grabación, yo voy como perdiendo mi capacidad de hablar y de estar presente y estas cosas. Pero bueno, en fin, góscenselo a ustedes y de paso también góscense lo que es ver a los emprendedores de tecnología que están en Guadalajara, porque también nos dimos una pasada por hackers and founders, un espacio espectacularmente bonito. Y pues ya saben, los episodios son cortitos porque no fueron hechos para web y se ven diferentes porque se hicieron con un chingo de producción. En fin, góscenselo. Vámonos con Tecmex episodio 4. Sí, contigo también. Y es que ustedes creen que emprender es ir a perderse entre toda la tecnología del mundo cuando esto esto no se hizo de la noche a la mañana y sigue siendo un rubro del emprendimiento. El tequila, una bebida tan icónica que toma el nombre del lugar de donde nace, destilada de una planta milenaria y que crece en la falda de un volcán. Estoy acá porque me intriga ver si todo esto de los emprendedores es algo de hoy o del ayer. Mi amiga M me dijo que debería de visitar el rubro del emprendimiento más conocido del estado. Es la zona tequilera, lo que le llaman la industria tequilera de México. Me rebasa pensar que todo esto se siembra en un día. No es fácil emprender como tequilero, pero creo que entiendo lo que me quería compartir. Vean nomás cómo se ve cuando sí funciona. Y miren, si alguien sabe de emprendedores, es M. Ella forma parte del más magno evento de emprendedores de Jalisco, Talent Land. Una asombrosa reunión de más de 30 mil personas, donde la gente hasta se queda a acampar a lo largo de una semana. Y donde bajo el mismo techo, todos están buscando desarrollar su talento o emprendimiento. El tema de los emprendedores siempre ha existido, ¿no? Entonces, si hay algo que pasa en Talent es el tema del networking, donde se hace un poco de este análisis de qué puedes hacer uno con el otro, que te encuentres al marketinero que le mete mucho las redes sociales contra el dronero o el robotista que está haciendo ya proyectos interesantes. Y pues me he encontrado en todo el ecosistema de talento, en todo el ecosistema del emprendimiento, que hay gente que ya está haciendo cosas muy concretas en el tema de inventar, hacer, tema de los drones. ¿Qué podría suceder si soltamos a una de estas super nerds en robótica en estos procesos, no? Luego el día de mañana tenemos drones que están levantando aquí la penca solita. ¿Qué están haciendo los de hoy? ¿Qué están haciendo los emprendedores? Lo que estamos haciendo los emprendedores de hoy en día es meternos al mundo de la industria creativa, al mundo del Internet de las Cosas. A Jalisco le llaman el Silicon Valley de Latinoamérica. Para mí es más como un Tequila Valley. Tanta historia en una planta. Hola, Hospicio Cabañas. Paso por acá porque Jalisco también es hogar de unos espectaculares innovadores en las artes. Y dónde mejor que topártelos aquí, en este patrimonio de la humanidad, donde te encuentras con nombres como Geritz, Rivelino u Orozco, autor de los murales que convierten al Hospicio Cabañas en la Capilla Sixtina Mexicana. Igual que los tequileros, esto no debió de haber sido fácil. Y aún así, acá están, acá están todos ellos. Y es que yo creo que esa es la fortaleza. Claramente no son innovadores en soledad, son grupos de innovadores, comunidades. Jalisco genera emprendedores tan curiosos que siempre me ha llamado la atención el cómo harán para organizarse cuando llega la hora de colaborar. Quizás una de las cosas más especiales que he visto en mi estadía ha sido el cómo topas con comunidades de emprendedores. Toda buena religión y religión de nerd merece una iglesia. Esto es Hackers and Founders, donde se reúnen todos los emprendedores que tengan cosas grandes, que vayan andando, creciendo, funcionando, que tengan proyectos espectacularmente innovadores y nuevos para platicar. Hola. Hola. Rubén. Hola. Hola. Somos una comunidad de tecnólogos. Sí creemos que la tecnología es una manera de democratizar las cosas y de hacer que las cosas vayan más rápido. Fue un modelo de tratamiento y cirugía a las personas de epilepsia, pero yo soy ingeniero biomédico. Es que lo más impresionante de un lugar como Hackers and Founders es como no solo se trata de hacer tus cosas, sino de conocer a otras personas que están haciendo sus cosas. Por eso es ecosistema y no solo emprendedor. Por eso es importante estar en un lugar donde todo el mundo esté haciendo cosas. Nosotros somos una empresa que nació con la base de crear una solución para esta problemática. Gente que está ocupada, gente que no tiene tiempo y que está buscando ayuda confiable para que vaya a limpiar su casa. Y lo más bonito de la vibra presente es la mera diversidad en propuestas. Cómo me encantaría ver qué pasa con esto a 10 años, a 20. Ahora, una de las cosas que me quedé con visitar el Hackers and Founders es hablar con el rubro de Hackers and Founders de mujeres. Mucho se habla de las mujeres tapatías, pero ¿cómo será el mundo de las mujeres innovadoras tapatías? Gracias. 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 Gracias.